Vamos a arrancar con las notas, como de costumbre, la Policía Nacional con el Coronel Jacobo Mateo Moquete, Jacobito, continúa su trabajo de interacción entre la policía y los barrios. Ya ha ido a muchísimos lugares a compartir, incluso con intercambios en el interior del país. Y en esta oportunidad se enfrentaron los jugadores de la Policía Nacional de Softball a la Liga Softballistas Unidos de Cristo Rey. Un encuentro amistoso donde la policía ganó de inmediato el primer encuentro. Pero vamos a escuchar... ¿Quién batea? Ah, ese, no sé quién. Parece a Vizca, al teniente Vizca. Ahí están parte de los jugadores, tanto de la policía como de la Liga de Softball, Softballistas Unidos de Cristo Rey. Vamos a escuchar a Jacobo y un dirigente de Cristo Rey. En la mañana de hoy quedó conformado el equipo de Softball Jefatura de la Policía Nacional. Es un equipo compuesto por oficiales, por alistados y por amigos de la Policía Nacional. Nuestro director general, el mayor general Eduardo Alberto Ten, ha dado luz verde para que nosotros intercambiemos, no solamente en los barrios de la capital, sino en el interior del país. Y tiene la particularidad, este equipo, de que podemos jugar softball chata, podemos jugar fueteado, como le decimos los deportistas, o sea, eso es fueteado. Y lo otro que podemos jugar es molinete también. O sea, que nosotros estamos preparados para jugar como el equipo que nos reciba, diga, aquí en la capital o en el interior del país. El equipo de Softball Jefatura de la Policía Nacional. A todos los jugadores de la Policía Nacional, agradecer de manera muy específica al nuevo jefe de la Policía, Eduardo Ten, al coronel Jacob Mateo Moquete, un amigo de Cristo Rey, un hijo de Cristo Rey, al coronel Jochi de los Santos, que es de nosotros aquí, siempre está aquí con nosotros, y al padre Francisco Cordero, que nunca dice que no. Cristo Rey es la casa de todos los deportistas, nosotros como softbolistas unidos de Cristo Rey, le damos gracias por hoy estar aquí con nosotros. Hicimos una selección de los muchachos que pudieron venir hoy, hay muchos torneos, muchas cosas, pero nosotros vamos a la calla, porque Cristo Rey no se rinde, Cristo Rey no corre, a Jacobito le estamos diciendo que Cristo Rey no corre, para que lo sepa, señores, ¿verdad? Bienvenido, Wilson, me alegro que estés bien, bienvenido. Muy bien, bien, doctor. Muchísimas gracias, vamos a jugar. Corre. Bueno, excelente el trabajo que viene haciendo, precisamente acercando a la policía con los barrios, encargado de eso, el que estuvo en un momento como encargado de relaciones de la policía con los barrios, pero ahora también es, o vuelve a ser, director del Departamento de Deportes de la Policía Nacional, el coronel Jacobo Mateo Moquete, Jacobito. Bueno, eso es lo que se llama un embajador, Jacobo vive precisamente tratando de que en los barrios, en las comunidades haya armonía a través del deporte y siempre vive intercediendo, si hay algún tipo de conflicto entre liga, entre dirigentes, por un espacio de juego, ahí está Jacobo. Y qué bueno que esa parte humana que debe reflejar también la Policía Nacional, Jacobo, pueda ayudar con estos intercambios deportivos, porque le viene bien a la imagen de la institución, ya que hay un grupo de gente que entiende que el policía no es gente. Policía, yo no entiendo, el policía es un ser humano igual que nosotros, juega, brinca, llora, baila, por eso en las redes sociales suben a cada rato, burlándose, que ven un policía bailando bachata. Pero hoy no son hombres. Y ellos no son hombres. Pues venga, que el hecho de que estén con una condición y un uniforme, no le da derecho a bailar una bachata, por ejemplo, en una fiesta de la institución, o en su casa. Puede dar su bailadita, hay un... No, no puede hacerlo, por ejemplo, en sitios públicos, en colmadones. Y si usted está trabajando, no, no, usted está en la calle. No, no, no. Usted está en la calle y suena una bachata, ¿usted no se puede dejar maquiar? No, porque está loco, entonces. ¿Y usted no ha visto el... El tráfico. El policía de tránsito. No, no, el tráfico. El policía de tránsito. Que quedan... En la Gómez. Gómez con César Nicolás Pecho. Una estrella. No, pero ese es un estilo. Ese es un estilo jocoso del date paso y baile y brinca. Eso es trabajar contento. Un hombre contento. Esa, exacto. Pero de ahí a usted deformar al policía es otra cosa, porque lo quieren satanizar. Venga acá. ¿Qué es esto de que usted tuitea y diga que yo no tengo wifi? Porque... Dice que no pueden ver el programa por YouTube. Digo, él no tiene wifi. Ah, pero fue por eso. Pero que yo no soy el que lo mando. Es que el que tiene un teléfono de alta gama. No puede usar paquetico. No, yo no uso paquetico. No, usted tiene que usar... Lo que pasa es que para moverme, tengo que seguir con el viejo mientras tanto. Pero en un teléfono de eso, usted tiene que tener la mayor velocidad de internet que tenga la compañía. No, pues así es. La mayor velocidad y... Bueno, ven y dice un paquetico. María, pónmelo un paquetico de 30. Nunca he puesto paquetico. De una... No, no. Yo nunca he puesto paquetico. Y boceando. Cada rato lo veo que sale aquí, al colmado de la esquina. ¿Tienes recarga? ¿Tienes recarga?